Hoy te vas a llamar Vivian, vas a reír, vas a bailar Con lentes de contacto azul Tienes carisma y actitud Vas a prenderte tu papel No vas a preguntar por qué Tenemos doble identidad Sería poco original Y en donde esta ni a dónde fue Nunca te voy a responder Con tu peluca algo de rullo Y vas a ser mi chica azul Leíste mi último guión Diste celos de los dos Escena uno toma dos Vivian, te toca hacerlo a vos Te toca hacerlo a vos Hoy te vas a llamar Vivian, vas a robar, vas a matar Con lentes de contacto azul Tienes carisma y actitud Eres carisma y actitud Bienvenidos entonces, Desayuno Continental, gracias Santiago Pepe, banda a todos, muchas gracias por venir Vamos a estar lanzando este nuevo disco, muchachos, este fin de semana? Si, salió en marzo el disco y lo vamos a presentar mañana en ensino universitario, es la presentación oficial A las 10 de la noche, verdad? Si Todas las mentiras que querían escuchar, así se titula el disco? Si Y a que refiere? Bueno, es como un poco algo que nos identifica, que es la mentira y un poco las excusas y todo eso Es como la idea de ser un fraude, pero a la vez ser honesto en que sos un fraude Bien, tiene también que ver con el resto de los temas, obviamente las letras, no? Me refiero Si, hay un tema que se titula igual y es como el que más explica un poco la idea del disco Es una banda bastante relativamente joven, tienen dos años Joven como banda, pero los integrantes más o menos Bueno, porque es una cuestión de actitud también, no? Hay buenos jóvenes, pero ¿Cómo comienza esta formación? ¿Cómo se inicia? Empezamos, bueno, nos juntamos, Sinti y yo, y empezamos a reclutar gente Vino Laura, Nicacio y Juan Diego, que no puedo venir Y está, básicamente, bueno, ensayar y ir divirtiéndonos mientras lo hacemos, no? Hay una curiosidad de este disco que tiene que ver con el crowdfunding ¿Nos pueden contar un poco cómo surgió esto y de qué se trata? Bueno, hicimos un crowdfunding que es básicamente una venta anticipada por internet Lo que hicimos fue decirle a la gente, bueno, queremos grabar un disco Hicimos, nos contactamos con una plataforma que se llama Colectate Para que básicamente juntan plata, la gente lo compra por anticipado Vos lo grabás y cuando lo tenés lo distribuís Y está, funcionó bien, juntamos toda la plata y lo pudimos grabar sin problemas Eso ayudó, me parece que está bueno para financiar proyectos independientes como el nuestro Sin duda, o por lo pronto es una manera distinta de hacerlo, no? A lo que generalmente estamos acostumbrados Claro, exacto Bueno, entonces se presentan mañana en el cine universitario En las entradas, ¿dónde se pueden comprar? ¿Allí mismo? En las entradas, ahí mismo, sí Si no, nos pueden contactar y ya está A través de las redes sociales Es difícil que las arrimemos, pero bueno, podemos hacer alguna reserva o algo Bien Pueden escribirle al Facebook de la banda O al Twitter o al Instagram o cualquiera de las redes sociales Y está, vamos a presentar un documental también que hicimos De media hora antes de la presentación y bueno Bien, entonces mañana en el cine universitario Desayuno Continental Presentando este nuevo disco Todas, y primer disco Todas las mentiras que querían escuchar Queremos escuchar un poco más de mentiras ¿Nos cantan otro tema? Bueno, tenemos otro temita Dale Adelante, gracias a ustedes Esta noche voy a volver a verte Salgo de un cumpleaños a las 20 Siempre te rodeas de buena gente Ahora vas a conocer a alguien diferente No te conté que mi talento Es el arte de detener el tiempo Cuando empieces a hablarme de tu infancia Voy a ser mi mejor truco de magia Esta noche no usé tacos Sabes que soy un peragatos Prepárate para caminar Y aunque seas inteligente Me gusta el ingeniero más que el puente Son pocos que me voy a esforzar Esta noche voy a volver a verte Me gusta de no hablarme mucho de la gente Porque esta noche voy a volver a verte Tengo listo un truco para que no sea La primera Tengo listo un truco para que no sea Yo, 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 yo ¡Gracias!